Caro, qué estupidez, venir a mí a decirme que no hay nada que esconder y lo más grave es que lo juras por Dios. Regálale a tu amante la mejor noticia, que por fin ya eres libre y completo para ella. Regálale a tu amante tu completa humbría, porque a mí ya no me sirves, pero por lo visto ella es feliz con tus miserias. ¡Gracias!